Mi nombre es Eugenio Díaz Barriga Arceo, tengo el grado de doctor en educación matemática. Voy a tratar aquí el tema de parametrización de curvas y superficies en el espacio. Como parte de los cursos de cálculo de varias variables, habitualmente trabajamos lo que son superficies y curvas en el espacio. Esto porque una de las aplicaciones más interesantes de estos rubros en matemáticas tiene que ver con la cuestión de movimiento. Usualmente para representar cuestiones en el plano no tenemos mucho problema. Podemos tomar una superficie plana como esta, usualmente utilizamos un sistema coordenado. Utilizamos, por ejemplo, el sistema típico cartesiano y cualquier punto en el plano lo ubicamos, por ejemplo, con dos coordenadas. La coordenada X y la coordenada Y. Bueno, para trabajar el movimiento en el espacio, una curva, por ejemplo, aquí sumergida en el plano, lo que necesitaríamos sería que cada coordenada, por ejemplo, dependiera de un parámetro. Usualmente el parámetro casi siempre es tiempo, porque queremos, por ejemplo, considerar que cada coordenada, digamos, X y Y, pues es una cierta función del tiempo. Así, pues, un conjunto de puntos, digamos, como pensamos que una partícula cuando se mueve a lo largo de una trayectoria me está dejando una curva, bueno, pues una curva cualquiera, por ejemplo, que pase por aquí. Esta podría ser intentar parametrizarse en términos del tiempo, ¿sí? Si ya tenemos una situación, por ejemplo, en el espacio, pues ya solamente dos dimensiones, pues, pareciera que son pocas para poder hacer una representación adecuada. Lo que hacemos es que de todas maneras vamos a representar en el plano la, digamos, la situación de la siguiente manera. Actualmente las tres coordenadas, digamos, consideramos dos de ellas todavía, por ejemplo, en el plano. Una tercera tendría que salir del pizarrón, ¿sí? Esa tercera la sumergimos, digamos, todavía dentro del plano de esta manera. Esta hay que imaginar siempre que sale del pizarrón. Y nuevamente, cualquier punto que esté en el espacio, por ejemplo, como este, pues debería de tener ahora tres coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, cuando este se proyecta sobre el plano XY, el plano XY está aquí representado por estos ejes, ¿no? Y digamos, el plano que está definido por esos ejes. Y entonces aquí este punto, este punto se proyecta en este plano. Esto me daría las dos primeras coordenadas XY. Y la altura tendría que ser, por ejemplo, la tercera coordenada. ¿Sí? Esta recta sería paralela a esta, y entonces aquí teníamos la tercera coordenada. Nuevamente, aquí en esta representación tridimensional, pues podemos pensar en una partícula que se mueve en el espacio, digamos, arbitrariamente, y entonces cada una de estas coordenadas, pues, dependería del tiempo, ¿no? A un tiempo específico, la partícula se encuentra en una posición X y Z específica también. Y entonces tendríamos que X nuevamente sería una función del tiempo, Y otra función del tiempo, y Z, la tercera coordenada, también una función del tiempo. ¿Sí? Bueno, esto nos permite, por supuesto, digamos, modelar curvas ahora en el espacio. ¿Sí? Para no olvidar, por ejemplo, qué es lo que hacemos con ellas, digamos, para tener presente esta situación, pues, tenemos, por ejemplo, aquí algunos modelos físicos que podríamos utilizar para dar una invitación un poco más concreta de las cosas. ¿Ve? Bueno, un ejemplo de una curva, digamos, en el espacio, pues, vamos a pensar que sea algo así como este alambre, ¿verdad? Puede tomar la forma que uno quiera. Vamos a hacer pasar, por ejemplo, por él una cierta partícula. Esta partícula va a ser algo que, por ejemplo, va a recorrerme mi curva de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí debo de recalcar que la posición, digamos, la curva debería de estar fija y la partícula se debería de mover con el tiempo. Yo lo hago aquí, arbitrariamente con las manos, simplemente para que tengamos en cuenta que, pues, la partícula se está moviendo con respecto del tiempo. ¿Sí? Bueno, en esta parte de la parametrización de una curva, una de las cosas que uno quiere también hacer es precisamente hablar de la geometría de la curva. Por ejemplo, entre dos tramos específicos de la curva, uno puede hablar de muchas características de ella. Por ejemplo, la longitud que hay desde un punto hasta otro de la curva. Puede uno hablar de la curvatura que tiene la curva. ¿Sí? Para un punto específico, uno puede considerar diferentes cosas. Por ejemplo, en un tramo de la curva uno puede pensar en la recta, que es la recta tangente a la curva y entonces, dependiendo de cómo se recorre esta curva, si digamos de mi izquierda hacia la derecha, puedes pensar, por ejemplo, que el vector velocidad está en este punto de la curva marcando hacia una dirección o bien en dirección contraria si el sentido de recorrido de la curva va en otra dirección. Pero eso no es lo único. Digamos, para poder orientar bien una curva en el espacio requerimos, pues, no solamente una sola dirección. Ya hemos visto que necesitamos tres direcciones principales y a veces las coordenadas X, Y, Z no son suficientes para hacer una buena representación. A veces es más propio tener que esta representación viaje con la curva misma. ¿Sí? Por ejemplo, uno sabe que el vector tangente siempre está señalando o va a ir en el sentido del vector velocidad. Teniendo esa como convención, uno puede tratar de fijar alrededor de él otros dos vectores más que me puedan dar una situación más completa de la curva. Por ejemplo, podríamos, antes que eso, tendríamos que hablar también de que para una curva dada podríamos pensar, por ejemplo, en una circunferencia, esto es parte, por supuesto, de la geometría misma de la curva, para una curva dada podríamos pensar que hay una circunferencia, en un punto dado, hay una circunferencia que mejor se ajusta a esta curva. define también un cierto plano en el cual no está contenida toda la curva, sino un tramo de ella. Ese plano sería el plano que llamaríamos plano osculador de la curva en este punto. Y esta sería otra característica que podríamos mencionar de la curva. Aquí, en esta circunferencia, por ejemplo, podemos señalar, suponiendo que el sentido de recorrido fuera este, pues este sería el vector tangente. Pero otro vector que sería también muy importante definir sería el vector que se llama normal a la curva. Ese vector también parte del punto de contacto y señala la dirección hacia donde está el centro de la circunferencia que llamaremos circunferencia osculatriz o la que mejor se ajusta a la curva en este punto. Entonces, definidas estas dos direcciones, la dirección del vector tangente y la dirección del vector normal, hay una última dirección que sería la dirección del vector binormal. Ese vector se llama binormal porque tanto es perpendicular al vector tangente como es perpendicular al vector normal. Entonces, como que es doblemente normal o perpendicular. ¿Sí? ¿Cómo se considera este vector? Podría ser cualquiera de estos dos. Sin embargo, se tiene la convención siempre de utilizar la llamada regla de la mano derecha. ¿Qué cosa es esta regla de la mano derecha? Pues, consiste en algo como lo siguiente. Si yo tengo el vector tangente en esta dirección, el vector normal en esta dirección y giro del vector tangente hacia el vector normal, ¿verdad? El sentido de mi pulgar, ¿verdad? Aquí va a estar señalando la dirección del vector que vamos a considerar el vector binormal. ¿Sí? Entonces, con esta pequeña regla y con esta situación física que hemos platicado, pues, ya tenemos una idea de cómo es la geometría que hay en las curvas. Hay algunas otras características que se hablan de ellas, se habla, por ejemplo, de la torsión, etcétera, pero, en particular, nos centraremos en estas, ¿no? En la circunferencia osculatriz, así veremos, por ejemplo, su radio de curvatura y también veremos, por ejemplo, el centro de la circunferencia osculatriz. ¿Qué es la superficie? Ok, en el caso de parametrizar una superficie, pues, podemos tomar como primer elemento el que sabemos parametrizar una curva, ¿sí? Y, digamos, podemos considerar una superficie como obtenida, por ejemplo, por el desplazamiento de una curva en el espacio, ¿sí? Esa puede ser una manera de verlo. Puede uno pensar en una curva ya rígida y, por ejemplo, en un vector de desplazamiento que me genere a través de este tramo de curva una parte de una superficie. Muy bien. Nosotros pensaremos, por ejemplo, que entonces podemos tener una superficie también modelada, por ejemplo, por un dispositivo como este, ¿no? Podemos tener una superficie cualquiera, una superficie como esta. aquí, por ejemplo, uno puede observar que para cada punto, digamos, de este arreglo de alfileres, ¿no? Cada punto tiene una coordenada X y Y y la altura de la barra, por ejemplo, este, que se ha levantado puede consistir en una una tercera coordenada, la coordenada Z, entre todos las puntas de los alfileres, pues, se está modelando lo que es la superficie de, que tiene este cuerpo, ¿no? ¿Ok? Bueno, podemos tener muchos ejemplos de superficies, ¿no? De hecho, cada uno de ellos, pues, nos ofrece diferentes posibilidades de modelación, ¿no? Incluso algo más más feo. Ah, perdón, déjeme. Este, pues, nos podría dar ejemplos de superficies a modelar. Muy bien. En este contexto, entonces, uno se da cuenta que las superficies dependen, en realidad, de cada punto, digamos, de estos que constituyen la superficie, en realidad, debe de depender de dos parámetros, ¿sí? Ahora, por ejemplo, para modelar toda una superficie, haremos una representación aquí también en el pizarrón. Nuevamente, este, no hay que olvidar que una de las, de las coordenadas, pues, necesariamente la vamos a sumergir aquí en el plano. por ejemplo, podemos tener aquí una cierta superficie, ¿sí? no la voy a complicar mucho aquí nada más para que se entienda. Este es, por ejemplo, lo que, los puntos, por ejemplo, que se han levantado. aquí vamos a pensar que podemos tener un ejemplo de una superficie y entonces en cada punto de coordenadas X y Y uno puede pensar que tiene su correspondiente coordenada Z. ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos pensar que Z es una función que depende de X y de Y. Bueno, aquí Z, pues, depende claramente de dos parámetros, ¿sí? Pero, en general, podríamos decir que toda la superficie, todas sus coordenadas, por ejemplo, X, Y y Z, cada una de ellas dependen, son funciones que dependen de dos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar que X depende, digamos, de los parámetros U y B, Y depende de los parámetros también U y B, y Z depende de los parámetros U y B, ¿sí? Lo usual en las funciones que se han venido trabajando es pensar en que Z depende de X y de Y. Si este fuera el caso, por ejemplo, de una función de dos variables, pues, fácilmente la podríamos transformar a esta parametrización, haciendo que, por ejemplo, X fuera U, Y fuera B, y entonces Z es una función que depende ahora de U y de B. Entonces, Y, como es una función de B, pues, Y es idénticamente B, pues, se puede también escribir que es otra función, digamos, H, que depende de U y de B. Bueno, aquí U no entra en la fórmula, pero sí entra B, entonces, en particular, es una función que depende de estos dos parámetros. Lo mismo para X, pues, digamos, G, que depende de U y de B. Aquí la que no aparece es B, pero sí aparece U, y entonces, aquí tenemos una forma en que, tradicionalmente, uno puede convertir una función de tipo cartesiano en una representación de tipo paramétrico. Ok, vamos ahora a hacer una pequeña clasificación de lo que podrían ser las parametrizaciones. Bueno, resulta que las parametrizaciones, una misma curva o una superficie puede parametrizarse de muy diversas maneras. En realidad, casi casi podríamos hacer una clasificación de tres tipos. Por ejemplo, podemos tener parametrizaciones que llamaremos algebraicas, otras que llamaremos trascendentes, y otras que vamos a ponerle algo así como una mixta, en donde van a intervenir tanto parametrizaciones algebraicas como parametrizaciones trascendentes. ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, imaginemos que tenemos un ejemplo de una curva, por ejemplo, una curva en el espacio, X depende de T, Y depende de T y Z depende de T también. ¿Sí? Una parametrización se va a decir algebraica si las funciones que entran en juego aquí, por ejemplo, pues tienen que ver con cuestiones como polinomios o en general con funciones racionales. ¿Sí? Básicamente, ¿no? Entonces, esto es algebraico, algebraica cuando entran polinomios o funciones racionales. ¿Sí? También aquí, por ejemplo, pueden entrar radicales también, es algo que hay que mencionar. ¿Sí? Pero la idea es que no entren funciones, por ejemplo, como las funciones exponenciales, las funciones trigonométricas, los logaritmos. ¿Ok? Bueno, estas son funciones de un primer tipo. Se dice que son trascendentes. trascendentes. Si entran, por ejemplo, funciones como funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, por supuesto. ¿Sí? y productos y cocientes de ellas. Ok. Bueno, y las mixtas serían pues combinaciones de ambas. ¿No? ¿Sí? Usualmente en las parametrizaciones uno tiene la posibilidad de jugar con identidades algebraicas, trigonométricas o identidades que se dan en este tipo de funciones para que las parametrizaciones puedan resolverse más fácilmente y que pueda, digamos, modelarse mejor, digamos, más rápidamente, más sencillamente la superficie o la curva de la cual se esté platicando. Vamos a ver esto con los siguientes ejercicios.